Son siete chicos que tuvieron contacto con un peluquero hace 20 días, parece. Y bueno, la familia con buen criterio decidió aislarlo, se le hizo el hisopado y calculamos que al mediodía conoceremos los resultados. Todo esto tengo conocimiento a través del coordinador de inferiores, así que esperemos que todo salga bien. Llevan de 16 a 20 años, son chicos de inferiores que por ahí alternan con el anual, así que bueno, esperemos que estén bien, ya le dijimos al coordinador que le transmita el apoyo a la familia del club, así que bueno, estamos a disposición y ojalá que resulte todo bien. Esto es en particular porque el club está totalmente cerrado, así que bueno, parece que una decisión particular de cortarse el pelo, por ahí provocó lo que está sucediendo. Son siete jugadores que juegan en central, por eso la noticia, porque por ahí capaz que son siete que van, por ejemplo, a la escuela normal y no se dice que van a la escuela normal, se dice que juegan en central, pero se lo entiende porque esto le puede pasar a cualquiera. Así que si bien fue ajeno al club en un ámbito totalmente afuera, pero bueno, igual hay que apoyarlos porque son jugadores de central norte. Le puede pasar a cualquiera y esto nos dice que lo tenemos que cuidar, tenemos que ser responsables cada uno y tratar de volver a la normalidad en todos juntos. Si cada uno es responsable, lo vamos a lograr más rápido.